Bueno y ya llegó la época navideña aquí a Pelucas y Postizos Esta vez me encuentro aquí con el Duende Con una nueva sorpresa, con un nuevo juguete más Uno de los juguetes increíbles que tiene Pelucas y Postizos Que por primera vez están llegando aquí al Ecuador Les invito a que ustedes vengan a esta empresa A que vean tantos productos que por primera vez llegan Son juguetes increíbles, este es un juguete muy económico Tiene para ir para atrás, tiene para ir para adelante Y juguetes así, tienen pero muchísimos, tienen freno Así que juguetes especiales Si usted quiere regalar un juguete a un niño en esta navidad Piense usted en Pelucas y Postizos Porque es donde usted va a encontrar los mejores juguetes Créame, para niño y para niña, solo aquí Pelucas y Postizos Así que ya saben, nos estamos esperando Ya trabajamos los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde Así que ya saben, los esperamos aquí, solo aquí Pelucas y Postizos ¿Por qué? Porque Pelucas y Postizos está de moda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!